Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Hoy vamos a efectuar la segunda parte del debate referido al tema de calidad de servicio. ¿Cómo prestar un mejor servicio a nuestros clientes? Nos acompaña en esta oportunidad la doctora María del Pilar Modroño, quien está efectuando el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad Simón Bolívar, que es especialista en el tema de administración de negocios, es graduada de la Universidad Abierta de España, tiene una especialización en desarrollo humano. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Gracias a ti Rafael. Y nos acompaña el industriólogo Carlos Fernández, quien tiene un máster en mercadeo del Centro Internacional de Gerencia de la Universidad Católica Andrés Bello. En el programa anterior contrastamos puntos de vista sobre el tema de calidad de servicio. Señor, entramos a un nuevo mercado que es el mercado de las ideas, y vender una idea es lo más complicado, ser relevante para el cliente es lo más complicado que puede existir ahorita. Y la única manera de poder diferenciarnos de nuestros competidores es atraer la atención al cliente, es brindándole al cliente lo que él necesita. Darle a la gente, darle a entender cuál es el propósito de esa persona en ese momento de su vida, en esa organización. Daniel Pink, uno de los grandes autores y conocedores y estudiosos de la motivación, decía que las personas tienen tres cosas por las cuales se motivan. Número uno, la autonomía. Número dos, el propósito por el que él lo hace. Y el número tres, la maestría. Una de las primeras cosas que puedes hacer es comenzar por un buen reclutamiento. Si empiezas a meter personas porque quieres que el negocio crezca, y definitivamente esa gente no tiene el perfil para estar en el lugar correcto, esa persona en el tiempo va a repercutir nuevamente en los resultados finales del negocio. Antes de ser vendedor de producto, también eres consumidor. Cuando te pones en los zapatos del consumidor, puedes entender cómo viven tu producto, cómo viven la experiencia de compra, cómo viven esa experiencia de servicio, puedes ver oportunidades de negocio. Y en este programa vamos a continuar con puntos adicionales muy importantes. En principio, quisiéramos retomar el concepto de calidad de servicio y por qué es tan importante la calidad de servicio y en qué consiste realmente. Por favor. Sí, considero que un punto fundamental en este sentido, Rafael, es tener claro cuál es tu propósito como organización. Y evidentemente eso te va a llevar a los siguientes puntos que incluye saber quiénes son tus clientes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, compararte con otras organizaciones que inclusive puede ser que no se parezcan a ti, pero que podemos aprender de esas otras empresas en aras justamente de lograr un producto de calidad más un servicio de calidad. y constantemente estar midiendo en aras de chequear que se puede mejorar. Carlos. Sí, definitivamente para mí la calidad de servicio, lo había mencionado en otro foro también, es la interacción, cualquier interacción que tengas con un cliente o potencial cliente o consumidor en aras de que él tenga una buena experiencia al final de esa misma interacción. En el programa anterior también se tocó el tema de la tecnología y su influencia en la calidad. Preguntamos ahora sobre la investigación que efectuó AXN Think Tank. El 61% de los consumidores respondió que piensa que la tecnología no resuelve el problema de calidad de servicio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Muchas organizaciones, este es un punto interesantísimo, muchas organizaciones consideran que CRM, Customer Relationship Management, es simplemente tener un buen software que te ayude a estar más cerca del cliente, por decirlo de alguna manera. Entonces contratan un buen software que les puede costar 500 mil dólares y piensan que ya hicieron el trabajo. Y resulta que el aspecto tecnológico del CRM es solamente una de las patitas de esa mesa que sostiene la efectividad de una organización. Si tú no tienes a la gente correcta haciendo lo correcto, evidentemente ese software no se va a llevar a absolutamente nada. Una vez recuerdo que escuché a una persona hace aproximadamente unos 14 años hablando del tema de data mining, minería de datos. Puedes tener una base de datos espectacular, pero si no tienes a la gente, insisto, a la gente correcta, es decir, a los empleados correctos que tengan claro cuál es el propósito con esa base de datos, tú vas a hacer absolutamente nada. Es decir, que es importante, es fundamental, pero no es garantía de que realmente vas a brindar un servicio de calidad a tu cliente de manera consistente en el tiempo. Muy bien, Carlos. Por ejemplo, en este tema de tecnología, creo que hay momentos donde definitivamente, incluso por el crecimiento que puede tener un negocio, tiene que emigrar a la parte tecnológica. Pero creo que también hay que vivir con una parte humana y hay que ver cómo haces esa transición. En el caso, por ejemplo, los bancos que cada vez tienen cajeros, digamos, automáticos, donde haces cada vez más operaciones. Oye, está bien que existe esa parte y que durante ese proceso, mientras la gente se acostumbra, gente que probablemente nunca se acostumbre, porque probablemente tengas personas de muchísima edad, que no van a hacer esa migración de su cajero de toda la vida frente a un cajero electrónico que le pide cosas que probablemente no entienda. Probablemente, oye, si colocas a alguien que le enseñe a esa persona a utilizar el cajero, estás haciendo una migración un poco más humana hacia lo tecnológico. Y eso repercute que tal vez esa persona en algún momento en el futuro pueda utilizar ese cajero nuevo de forma más efectiva. En estas investigaciones que hemos realizado, también hemos conseguido con cosas hasta anecdóticas. Por ejemplo, mucha gente nos ha preguntado, coinciden en este tipo de preguntas. Servir al cliente es transferirle el trabajo al consumidor, al cliente. Y coloca un ejemplo, mucha gente corre por un centro comercial para poder conseguir prepagar el estacionamiento. Entonces pierden más tiempo buscando esa taquilla que saliendo del estacionamiento. Entonces, ¿eso es calidad de servicio? No, definitivamente no, en absoluto. Una cosa es autoservicio y otra cosa es que te desentiendas del cliente. Porque eventualmente en los centros comerciales están estas taquillas que supuestamente hacen mucho más pragmático ese proceso, pero no hay quien la atienda. Está cerrada, vaya a la siguiente. Y ni siquiera te dice dónde está la siguiente. Entonces yo creo que hay que revisar un poquito y ponerse en los zapatos del cliente entendiendo que el tiempo en este momento a nivel mundial, a nivel globalizado, se considera como uno de los recursos más escasos. Y es más importante inclusive para los clientes del dinero. Hay un estudio interesantísimo que salió publicado en el año 2009 que dice que hoy a nivel mundial las personas no están dispuestas a pasar más de 28 minutos en un proceso que incluya evaluación de varias alternativas, tanto de productos como de servicios, decisión y compra. Entonces si esos 28 minutos le vas a poner 15 minutos solamente para estacionamiento, ¿qué hace la gente? No voy. Entonces de una u otra manera, fíjate cómo creamos un círculo vicioso sin darnos cuenta y por supuesto trae consecuencias negativas para la organización. Por ejemplo, un banco. Un banco cuando la gente tiene que ir al banco, a la agencia, tienes que garantizarla que tenga puestos de estacionamiento. ¿Los bancos están en el negocio de los estacionamientos? No, pero si tú se lo haces mucho más fácil al cliente, evidentemente el cliente va a decir, este es mi banco. Entonces creo que vale la pena en este momento hacer la reflexión, que las organizaciones hagan la reflexión si realmente están generando estrategias que finalmente el cliente puede decir, este es mi banco, esta es mi pescadería, esta es mi librería. Y eso no tiene que ver absolutamente nada con el tamaño de la organización. Puede ser una organización muy pequeñita o una organización que esté en casi todos los países del mundo. Muy bien. Carlos. Creo que sustituir una cola que se pueda hacer con el carro por otra que tengas que hacer en una taquilla creo que no es conveniente para el cliente definitivamente. No podemos buscar tapar un problema con una posible solución que en realidad no le está aportando valor al cliente. Es decir, cuando estamos, y pueden haber problemas de personal, de que tú quieras temas de espacio donde no puedas meter más de dos personas en una taquilla física que cobre y tienes que emigrar a esa parte de prepago, definitivamente, si el cliente se está viendo perjudicado, no estás haciendo el trabajo correcto. Y aquí parte nuevamente de a veces tomar decisiones sin entender cómo está pensando el cliente. ¿Es rentable para él que de verdad le dejes de cobrar en la taquilla? Probablemente si haces una pequeña investigación pequeña de ese mercado, te diga, no, es que yo, sabes, a mí no me molesta porque lo que tengo que esperar es una cola más o menos de tres carros, me cobran y me voy. Y entonces el proceso de emigrar a algo en teoría, teoría, mucho más expedito, probablemente no sea lo que él está buscando. Vamos a continuar debatiendo y comentando estos casos de calidad de servicio luego de la siguiente pausa. ¡Gracias! Gracias por continuar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, el programa número uno de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos debatiendo y contrastando ideas sobre el tema de calidad de servicio y quisiéramos ahondar en el tema de las opciones para los clientes, para los consumidores, sobre todo en el tema de la tecnología. Es decir, un cliente que es adicto o le gusta la tecnología versus un cliente que la rechaza. ¿Cómo tratar ese punto? Por favor. Sí, considero que es fundamental que las organizaciones en este sentido tengan claro cuáles son las opciones que le gustan a sus clientes. Y evidentemente a partir de esa segmentación pues darle esas alternativas. Por ejemplo, cuando yo llamo al banco para saber mi estado de cuenta, cuánto debo las tarjetas, yo prefiero hacerlo automáticamente a través del numerito que me atienda una computadora o una máquina. Pero yo me pongo a pensar también en las personas mayores que necesitan escuchar una voz y además que les da mucha más tranquilidad, más confianza. Y recuerden que el tema bancario, la confianza y la tranquilidad de saber que estoy con alguien que me está cuidando mi dinerito. Exacto. Es importante. Estos atributos son fundamentales en este tipo de negocio. Yo creo que es fundamental que tengas claro qué es lo que necesita el cliente. Y por otro lado, inclusive tener ese tino de ser más acertado a la hora de las opciones. Hay un banco, por ejemplo, en Venezuela que la primera opción que te da es quiere bloquear su tarjeta. Es la opción que necesitas que te la den rápido porque me acaban de robar. Necesito bloquear mis tarjetas. Me pareció de verdad que fue bien acertado de parte de este banco. Entonces, cuando ves que ese tipo de cosas están sucediendo aquí en Venezuela, dices, oye, que viene gente que realmente se está ocupando de ponerse de parte del cliente. Y que investiga y que está recogiendo lo que el cliente necesita. Carlos, ¿qué puedes agregar? Las opciones en lo que se llama el IBR, esa maquinita que te contesta puede ser bastante antipática. Yo lo que creo es que hay que combinar el hecho de una, nuevamente, evangelizar a ese consumidor de que, bueno, estamos, hay cosas que hoy en día tú puedes hacer de forma mucho más automatizada, pero hay cosas que tienen que seguir viviendo con la persona. Por lo tanto, la opción de hablar con un operador no puede estar en el número nueve necesariamente de un IBR. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente, a veces quiero comunicarme con alguien que me entienda porque una máquina no quiere una respuesta automatizada, no quiere un saldo, no quiero simplemente conocer un producto o servicio, no, quiero una asesoría. Y eso es lo que la gente o las empresas de alguna forma tienen que entender que muchas veces necesitamos asesores de negocio. Y hay un referente que para mí es el profesor Carlos Rosales que él habla que personas compran personas. Es decir, la persona que yo tengo enfrente probablemente o por teléfono probablemente me transmita mucho más que una máquina automatizada, que una pantalla en internet, que una valla, que un comercial. Entonces, esa asesoría o esa venta consultiva es necesario también que el cliente la siente. También nos llegó en esta investigación temas jocosos. Por ejemplo, ¿por qué las empresas colocan en sus páginas web correos electrónicos para que cualquier persona escriba y nunca contestan? Ese famoso correo info, arroba, pero que nadie contesta, nadie lee. Yo también me hago la misma pregunta. Yo creo que, en definitiva, si tú vas a tener una presencia en el mercado, necesitas tal cual, hacerte presente, ¿no? y si vas a estar en redes sociales, mucho más rápido. Hay una organización que admiro profundamente que se llama Zappos, está en Estados Unidos. Ellos no tienen tiendas en físico, sino que sus ventas son virtuales. Y en clase hicimos un ejercicio. Yo les apuesto, muchachos, a mis estudiantes de maestría, yo les apuesto que en este momento le escribimos a la gente del servicio, al cliente de Zappos, y en la clase nos responden. Y efectivamente, yo les digo, hola, ¿qué tal? Soy María de Venezuela y estamos hablando del caso Zappos en mis clases de maestría de mercadeo relacional. Pasaron menos de tres minutos. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué orgullo ser parte de una clase de maestría! ¿En qué les podemos atender? ¿En qué les podemos servir? ¿Qué caso quieren conocer de lo que nosotros hacemos en casa? Y simplemente les dije, ¿ves por qué ustedes están donde están? ¿Ves por qué generan tanto compromiso de parte de los empleados y que evidentemente trasladan ese compromiso a sus clientes y sorprenden al cliente? ¡Guau! Genera un guau que es lo que toda organización considero yo independientemente del tamaño debería ocuparse de generar guau en sus clientes. Lo que Carlos comenta, generar experiencias en los clientes y yo me tomaría la libertad de agregar experiencias que sean tan buenas, tan positivas, que queden de manera especial en el corazón y en la mente del cliente, que sean realmente tan buenas que se lo tengan que contar a otras personas. Carlos. Sí, definitivamente cuando Seth Godin, un gurú del marketing, habla precisamente de un concepto que se llama la vaca morada y trayéndola al mundo de Venezuela si tú agarras y te vas a apure y vas en la carretera probablemente veas una vaca y te llame la atención, probablemente que allá la quinta no tenga mucho sentido para ti porque es básicamente lo mismo. Él dice, si tú te encuentras una vaca morada en el camino tú te vas a parar, le vas a tomar una foto, te vas a tomar una foto con la vaca si puedes y la vas a montar en las redes sociales además. Entonces, hoy en día tenemos que hacer cada vez más vacas moradas, es decir, productos diferenciados de lo que puede ser como un denominador y si estamos abriendo una posibilidad de un correo electrónico para el cual me escriban, un Twitter que está abierto, tenemos que incluso responder porque ese es el gran error. Es decir, yo estuve en una compañía durante nueve años que había un canal que se llamaba Cartas al Presidente y efectivamente las personas de Podi se abrió el canal para que le escribieran pero no se quedó allí, el Presidente contestaba. No, se invirtió la pirámide de lo que decíamos. Entonces, ya el poder de alguna forma queda en ese empleado, en ese colaborador y hay una respuesta de lo que antes parecía impenetrable o lo que antes parecía inaccesible como un Presidente o hablarle directamente a una compañía. A propósito de eso, también en estas investigaciones vemos las reacciones de las empresas, de los directores de la empresa frente al error, a un error que puedan cometer con un consumidor y cómo se maneja ese error. Conseguimos en esta investigación que muchos empresarios, directores, dueños de empresas no reconocían los errores. Tienen una adversión a decir, me equivoqué, cómo debe manejar un empresario, un emprendedor el error que comete o cualquiera falla frente a un consumidor. ¿Cómo la empresa debe asumir eso? Yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es asumir ese error y evidentemente escuchar al cliente porque hay un libro interesantísimo que ya tiene muchos años y tiene una vigencia increíble a pesar de la cantidad de años que tiene en el mercado que se llama Una queja es su favor. Cuando un cliente se queja es un cliente que quiere regresar a la organización pero necesita que le demos razones para regresar. Entonces yo creo que después de asumir esa situación, pedir disculpas al cliente, hacer algo adicional que permita lograr la lealtad de ese cliente y está descrito, está súper descrito en cualquier cantidad de estudios, uno más interesante que el otro sobre este tema, una organización le falla al cliente y hace una buena gerencia de la queja, puede ser que más fácilmente logres la lealtad de ese cliente porque se sintió entendido y atendido, no que se sintió solo, íngrimo y abandonado. Sobre todo y es súper interesante cuando una de las promesas básicas de muchas organizaciones es estamos aquí para atenderte, pero cuando le escribo ahí fue arroba no sé qué, no pasa nada, es una manera de decirle al cliente realmente no me interesa, yo creo que gerenciar la queja es algo importantísimo independientemente del segmento en el cual tú compitas porque te va a permitir ser diferente, ser único, yo creo que todas las organizaciones uno de los aspectos básicos de su planificación estratégica es ajá, cómo me vuelvo único, independientemente de lo que venda, ¿no? Muy bien, ¿qué nos puedes decir? Sí, el fallo para mí es algo que tiene que ser promovido dentro de la empresa y en las clases de liderazgo hablamos precisamente de la promoción de un líder, de que la gente tenga la propiedad y tenga la oportunidad de equivocarse. A través de una equivocación tú estás mucho más cerca de un éxito y eso probablemente sea un cliché pero definitivamente lo es. Thomas Watson que fue presidente de IBM durante un tiempo, uno de sus grandes high potential y empleados cometió un error que le costó 3 millones de dólares, ese señor vino, puso su carta de renuncia y él le dijo ¿sabes qué? No te voy a votar, no acepto la carta porque acabamos de invertir 3 millones de dólares en un error tuyo. Entonces eso es un enfoque totalmente distinto. Bueno, sigan con nosotros, no se equivoquen, sigan aquí, Gerencia para Todos, luego de la siguiente pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos hoy conversando sobre calidad de servicio. y hemos tocado los aspectos anecdóticos, los aspectos académicos. También es necesario que hablemos sobre las obligaciones que los clientes piensan que las empresas tienen hacia ellos porque ya los clientes se han empoderado de una forma tal que exigen y sienten que son digamos un stockholder importantísimo de la compañía y las obligan a servir. ¿Qué puedes decir? ¡Wow! Bueno, yo creo que aquí en Venezuela nos falta un buen camino, interesante camino por recorrer para que eso finalmente llegue a suceder. Primero hay que tener una clara conciencia que estamos para atender al cliente. Hay una frase que a mí me impacta de una manera profunda y me encantaría que todas las personas que trabajen independientemente de lo que hagan y es la siguiente el propósito de la vida es servir. Si yo sirvo, sirvo. Es decir, es un interesante juego de palabras que te invita a ¡Ey! Estás aquí para atender a alguien independientemente del sector en el cual trabajes y yo creo que en la medida que tengamos esa conciencia de realmente yo estoy aquí para servirle a alguien pues evidentemente la rentabilidad de la organización el gran problema de esas organizaciones va a ser ¿qué hago con tanto flujo de caja? y es en serio y está demostradísimo la historia está llena de este tipo de casos evidentemente necesitas tiempo y los venezolanos yo creo que tenemos que aprender unas cuantas cosas realmente hay gente maravillosa en mi país y amo mi país y estoy aquí porque creo en mi país pero creo que una de las cosas que tenemos que aprender es humildad y entender que a través del corto plasismo no voy a llegar a ningún lado estamos acostumbrados y creo que es el único país del mundo donde eso sucede donde tú haces break even point y empiezas a generar ganancias a partir de los tres meses cuando normalmente en países desarrollados necesitas dos o tres años para que eso suceda entonces evidentemente cuando se genera este tipo de economía dicen no bueno esto es rapidito si en cuatro meses no funciona bajo la Santa María y no resulta que lo que hay que simplemente es pensar en función de cómo puedo hacer hoy para lograr la lealtad de mi cliente que puedo hacer en un año en cinco en tres en diez en veinte años y evidentemente los resultados no van a tardar en llegar qué bueno Carlos exigirle un buen servicio a la organización yo creo que hay que pararse en los dos sitios yo soy de las personas que particularmente sí exijo el buen servicio cuando voy a un restaurante cuando voy a un sitio sobre todo que hay una atención muy personalizada pero aquí también hay un miedo y hay unos grandes mitos entonces tú dices oye no te quejes del restaurante ni de la comida sino hasta que salgas o hasta el final porque te pueden encontrar una sorpresa en el camino entonces ese son el tipo de cosas que tenemos que empezar como a romper y que también el dueño del negocio entienda que esa queja también es un favor o es un oye es un regalo que también le está dando entonces el hecho de tú pararte en un lugar y dar buen servicio tienes que reconocerlo también cuando hay también hay que decir sobre la gente el otro día estaba en una cadena de farmacia y me atendió fui a comprar un cepillo de dientes o sea un cepillo de dientes y me atendió también esa persona que se lo tuve que decir o sea mira esto lo que generó fue una transacción pero la interacción y entonces yo creo que hay un juego de palabras donde podemos decir bueno cambiar transacciones por interacciones positivas y decirle oye mira yo le dije la verdad que me sentí tan bien atendido con solo un cepillo de dientes que oye esto no me queda a la vuelta de mi casa ni me queda cerca ni yendo para el trabajo pero sabes que si yo sé cuál es tu horario probablemente vuelvo porque lo que me acabas de brindar ha sido y él dijo no efectivamente nosotros nos forman para eso y la sonrisa es fundamental y tienen cosas que probablemente sean cliché y tienen un espejito en la caja de registradora que dice nuestra sonrisa es el valor más importante no lo he visto en todos no lo he visto en todos los locales pero él lo vivió y yo creo que esa es donde también empieza ese servicio interesante y a propósito de eso ¿cómo podemos pasar de tener clientes satisfechos a clientes fieles? primero entender ¿cómo lo hacemos? si es factible totalmente factible yo creo que hoy más que factible es imperante en las organizaciones primero entender que no es un proceso que sea de la noche a la mañana eventualmente hay organizaciones que me dicen Pili queremos que le des un cursito a nuestros empleados de 8 horas para que generen lealtad en los clientes yo digo mira yo no soy neurocirujano para cambiar un chip y poner otro ni hago milagros eso solamente Dios ¿sí? esto es un proceso a largo plazo esto es un proceso que tiene que empezar por casa la lealtad del cliente externo se inicia desde el momento que logras la lealtad de tu cliente interno no puede haber luz en casa luz afuera cuando en casa está oscuro ¿sí? de hecho hay una organización que admiro profundamente es una de las de las de las empresas más exitosas en el mundo hotelero es Four Seasons y su filosofía es clave para lograr esto ¿y cuál es su filosofía? además es súper simple contrata a la gente correcta págale lo correcto entrénala y el cuarto punto es hasta cómico ¿no? quítate deja que él entregue ya lo que percibió que tú le diste a ese cliente externo y de esta manera vas a lograr la lealtad de tu cliente creo que también es fundamental medir los indicadores claves de gestión los KPIs correctos ¿sí? yo no puedo seguir midiendo que atiende el cliente rápido en tres minutos no realmente le resolviste al cliente creo que ese es el KPI más importante le quedaron ganas de seguir llamando a tu contact center por ejemplo creo que son dos cosas que hay que tomar en consideración y evidentemente siempre hacerte la pregunta lo estoy haciendo de la mejor manera que puedo para mi cliente o lo puedo hacer mejor y a medida que como comento manera de cierre tengas clientes internos o empleados leales vas a poder tener clientes externos leales Carlos un autor que habla muchísimo de este tema de atención al cliente es Fred Reichel y él habla de lo que se llama el índice de promotores netos y él dice en una escala de uno al diez es la última pregunta que tú le dirías hacia un cliente es ¿recomendarías tú esta empresa servicio a otro colaborador a un colega? si la respuesta está entre diez y nueve tienes un promotor alguien que va a dar la vida por la marca si tienes entre ocho y siete probablemente tengas alguien que se puede ir a la competencia y de seis para abajo o sea es una prueba bastante ácida de seis para abajo es alguien que es un detractor alguien que podría salir a hablar mal de tu compañía por lo tanto indagar sobre esos diez y nueve creo que puede ser un buen indicador de oye ¿qué estás haciendo bien en ellos? y ¿cómo puedes maximizarlo a mayor número de consumidores? Finalmente ¿qué recomendaciones podemos hacer a un pequeño empresario a un gran empresario a un emprendedor para construir calidad de servicio? me va a tomar la libertad Rafael de comentarte que pienso que esto inicia inclusive mucho antes creo que es fundamental que trabajemos en algo que nos genera pasión la pasión es lo que va a llevar a que una persona o una organización realmente se transforme en una propuesta única para los clientes eso te va a llevar a investigar eso te va a llevar a autocuestionarte yo creo que las grandes organizaciones y las personas que se han llegado lejos son organizaciones y personas que se han cuestionado lo puedo hacer mejor y déjame investigar cómo lo puedo hacer mejor coser o que no nos podemos quedar con el pensamiento ay pero es que yo soy pequeño soy uno solo todas las grandes organizaciones han arrancado con una persona pero que ha creído en sí mismo ha tenido sueños y ha sido lo suficientemente responsable con esos sueños en aras de hacerlos realidad porque los sueños existen para una sola cosa que se cumplan por eso hay que tener cuidado con los que se sueñan evidentemente y tal cual entonces yo creo que en este sentido hacer algo que te apasione tener claridad y foco propósito te va a llevar definitivamente a transformarte en una propuesta única Carlos ¿qué nos puedes agregar? en una trabajé en un tiempo en una empresa que además iba en un récord de ser el mejor lugar para trabajar en el país y estábamos en el piso nos limpiaban las oficinas dos señoras en una oportunidad le pregunté a una le dije oye ¿qué haces tú? ¿cuál es tu trabajo? ella me dijo sacar la basura cuando le pregunté a una semana después a otra chica me dijo yo limpio el mejor lugar para trabajar del país y ahí radica una diferencia enorme de las ganas con quien se levanta alguien que solo quiere sacar basura o piensa que saca basura versus otra persona que limpia el ambiente y no solo eso sino que limpia el mejor lugar para trabajar del país eso es propósito bueno muchísimas gracias de verdad por estos consejos que estoy segurísimo que van a ser de muchísima utilidad en nuestra audiencia y bueno están por supuesto invitados siempre a compartir estos conocimientos gerenciales muchísimas gracias amigos por sintonizar Gerencia para Todos y les invitamos a nuestra próxima emisión Gerencia para todos Gerencia para todos Gerencia para todos